¡Seguimos con esta bonita noche espectacular! ¡Con este hermoso concierto! ¡Sí, sí! ¡En el amor y la música no se ve, pero se siente! ¡Pero dice! ¡Alison Raíl! ¡Gracias! ¡Seguimos con esta bonita noche espectacular! ¡Ahora canta! Te amé como a nadie amado Te amé, pero tú me has traicionado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Y no cantamos fuerte Yo luché, pero tú me has engañado Malo, malo, malo Me has traicionado Quiero, 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 quiero olvidarte ¿Ahora qué dirás? Cariño mío Dime ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? Me he traicionado Ahora Yo luché, pero tú me has traicionado Yo luché, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Y la decimos Malo, malo, malo Me has traicionado Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero olvidarte Siempre con la garantía de Estudio Yoy Music Perú Siempre, siempre Produciendo Te amé, te amé Nunca pudiste corresponder A mi amor Yo luché, yo luché Báinamente por tu amor Te amé, te amé Nunca pudiste corresponder A mi amor Yo luché, yo luché Báinamente por tu amor Las manos arriba y aquí, allá Los brazos arriba y aquí, allá Las manos arriba y aquí, allá Así Buenas vueltas, 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 Toma, toma, una cerveza Toma, toma, otra cerveza Toma, toma, una cerveza